En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos, que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. A nuestro alrededor, el mundo ocurre y lo hace de muchas y diferentes formas. Así que percibir y entender este mundo es una gran ocupación humana. No es lo mismo ver que mirar. Hay distintas formas de mirar. No es lo mismo mirar que observar. No es lo mismo observar que espiar. Nuestras miradas pueden ser estudiosas, exploradoras, detallistas o de pura contemplación. Y entonces, el mundo con el que conectamos se revela de distintas maneras. Hablaremos también de ver y ser vistos y vistas. De nuestras imágenes compartidas y de los modos en que nos mostramos. Pero, ¿todas las personas miramos de la misma manera? ¿Siempre? ¿En todas partes? Ver, observar, contemplar, percibir. Vamos a compartir y pensar sobre cómo miramos, cómo aprendemos a mirar, qué nos influye y arriesgar qué hay de nuevo sobre esta vieja ocupación de mirar. Nos dedicamos a pensar cómo miramos y nos preguntamos cómo nos encontramos cuando no nos podemos ver. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos cuando no nos podemos ver? Fuimos a preguntarles a los pibes y pibas qué formas hay de encontrarse. Soy Juana Gestelangilio y soy de acá, de Bahía Blanca. Camilo David y desde acá, de Bahía Blanca. Me llamo Rafael Andrés Alonso y soy de acá, de Bahía Blanca. ¿Dónde suelen encontrarse con sus amigos y amigas? Me suelen contar con mis amigas y amigos en la escuela porque afuera de la escuela no tengo muchos amigos. Y en la capilla entrenamos nosotros. En la escuela porque muchos no nos encontramos, o si no en la casa de mi amigo. ¿Cómo te encontrás con tus amigos y amigas cuando no te podés ver en persona? Cuando no me encuentro con mis amigos me puedo hablar por WhatsApp. ¿Qué diferencia sienten que hay entre encontrarse en persona y encontrarse a través de una pantalla? Me siento mejor hablando en persona que viéndolo atrás de una pantalla sin verles todo el cuerpo. No encuentro ninguna diferencia. No puedo jugar. Tengo que estar charlando y si es jugar a algo es un poco más difícil porque no puedo estar con ellos. ¿Cómo cambió tu forma de ser estudiante en tu escuela el año pasado? ¿Cómo te sentiste con eso? Cambió porque no podía estar presencialmente, no podía estar con mis compañeros, bueno sí, pero por Zoom. Antes era presencial y ahora es virtual y me gusta ir más presencial. Y había muchas más tareas que hay ahora y la verdad es que yo quería ver a mis amigos de nuevo y hacer de nuevo las clases presenciales. Hola, Luca. Buen día. Hola, Maga. ¿Qué onda? Hola a los chicos y chicas que nos están mirando. ¿Viste lo que estamos haciendo, Luca? Sí, estamos haciendo el programa. Sí, pero además, ¿esto qué estamos haciendo? ¿Hablando? Claro, nos estamos comunicando. Sí, hablar es una de las formas de comunicarse, ¿verdad? La comunicación humana es amplia y compleja, conjuga numerosas formas de intercambio de información y lenguajes diversos, verbales o no verbales y a través de canales diferentes. Se estima que la comunicación verbal del ser humano se inició en la prehistoria con la aparición del Homo sapiens. En estos miles de años de historia, la comunicación ha cambiado de diversas formas, ante la invención de nuevos dispositivos. La comunicación se resignificó con las innovaciones tecnológicas. Ha ido cambiando sentidos y formas. Repasemos un poco cuánto han cambiado los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el correo. Un intercambio de textos escritos en papeles y otros soportes livianos que dio origen a sistemas de envío y recepción de cartas y paquetes en distintos países. La invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV revolucionó la forma de hacer escritos y libros que hasta ese momento era manual. Dio la posibilidad de usar planchas metálicas a las que se colocaban tintas y podían plasmarse en muchas páginas idénticas sucesivamente y así producir uno y varios libros. Además, con la invención posterior de la litografía y otras técnicas similares, surgieron las primeras publicaciones periódicas masivas que podían repartirse entre las personas de a miles, como por ejemplo las revistas, los periódicos o diarios. Hasta el día de hoy es quizás el método de comunicación por escrito más eficaz de la historia. Las ondas de radio dieron paso a la creación de la radio. A partir del siglo XIX, la humanidad comenzó a utilizar las ondas electromagnéticas de un espectro distinto al de la luz visible para enviar y recibir información. Y gracias a este adelanto revolucionario, surgieron grandes inventos en comunicación. Ya mencionamos la radio, también el telégrafo, el teléfono, la televisión, incluso el radar. Gracias a estas nuevas tecnologías, fue posible una comunicación mucho más rápida. Y llegamos a la revolución digital de finales del siglo XX, que trajo importantísimos cambios en relación a la comunicación humana. Ya las computadoras reciben, almacenan y transmiten volúmenes más grandes de información y a velocidades mucho más altas que cualquier otro invento previo del ser humano. Las computadoras se conectaron a redes cada vez más amplias y así llegaron a la World Wide Web, es decir, lo que conocemos como Internet. ¿Sabés de dónde viene ese WWW que ponemos cuando buscamos una página determinada? Viene de World Wide Web, que es algo así como espacio del mundo de las redes. Eso quiere decir que te va a direccionar hacia un lugar determinado dentro de las redes. Así es, que permitió enviar mensajes multimedia en tiempo real. También e-mails o correos electrónicos, videograbaciones, teleconferencias y chateos. Y disponibles, además, en teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles. Fue un cambio gigantesco en la manera de comunicarse hasta el momento. Hagamos un rápido recorrido por esa línea de tiempo de la comunicación humana. Se considera aproximado el nacimiento de la comunicación por voz humana en épocas prehistóricas del Paleolítico. 200.000 años antes de Cristo, iniciando esta línea de tiempo de la comunicación humana. Las primeras pinturas rupestres en cuevas prehistóricas que se encontraron son del año 50.000 antes de Cristo. En el 3.250 antes de Cristo, nace la escritura jeroglífica egipcia. Surge el primer alfabeto, el fenicio, en 1050 antes de Cristo. En el año 900 antes de Cristo, se crea el primer servicio de correos en China, con fines burocráticos. En el año 305, los chinos inventan un método de impresión de símbolos usando planchas de madera. En 1440, Johannes Gutenberg inventa la imprenta. En 1814, Joseph Niepce toma las primeras fotografías de la historia. Alexander Graham Bell patenta el primer modelo de teléfono en 1876. En 1920, aparece y se populariza la radio. La BBC de Londres inicia su programación de TV en el año 1927. En 1962, Estados Unidos lanza el primer satélite de telecomunicaciones, Telstar 1. En 1994, Internet es liberada al público general. Luca, ¿te diste cuenta la cantidad de veces que usamos las expresiones te veo o nos vemos para mencionar un encuentro? Es cierto, yo lo uso como saludo también. También lo usamos docentes, alumnos y alumnas para acordar encontrarnos en clases día a día. Nos vemos en el cole, decimos, por ejemplo. Pero, ¿qué ocurrió con la pandemia por coronavirus? Se modificaron estas formas de encontrarnos. También descubrimos que la escuela podía suceder de otras formas. Los encuentros pudieron ser por videollamadas, mensajes, audios de teléfono, etc. Y las clases tomaron otras formas. No es lo mismo mirarse cara a cara que mirarse a través de las pantallas. Claro, miramos una pantalla, una imagen, no un cuerpo. Para que la otra persona sienta que la estoy mirando directamente, tengo que dejar de mirarla y enfocar mis ojos hacia la cámara. Además, los encuentros por medio de la pantalla no permiten sentir los aromas. A pesar de todo, los niños y niñas aprendieron a jugar, por ejemplo, a las escondidas por videollamada. Y estudiantes de todo el mundo encontraron las formas de estar en clase y chatear al mismo tiempo. Casi como cuando huele un avión de papel en el aula con algo escrito. Los y las docentes aprovecharon la ocasión para acercarse de otros modos a los y las estudiantes para compartir más videos, para buscar nuevos modos de enseñar. La pandemia por coronavirus obligó a toda la comunidad educativa a repensar y encontrar nuevas formas de dar clases. Tomó una decisión en el gobierno nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas. A partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Suspender las clases a partir de mañana lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos. De ese modo también minimizar el tránsito del virus. El documental, el otro país, la comunidad educativa argentina frente al COVID-19, nos muestra esta problemática. El espacio del aula se vio reducido al encuentro por videoconferencias o videollamadas. Y en muchos lugares de nuestro país, si los chicos y chicas no podían asistir a clases de esta forma, hubo que implementar maneras de llevarles las clases a su casa. La escuela se ha convertido de estar en la casa. Y sabemos que la escuela, compartir el ámbito educativo diariamente, es irremplazable. Pero bueno, nos ha tocado atravesar esta pandemia. Y nosotros, tratando de hacer el día a día lo mejor y poder estar con nuestras familias, que sabemos que los alumnos son nuestra razón de ser. La adaptación a estas nuevas formas no fue solo de parte de los y las docentes, también de los y las alumnas y de sus familias. Medio pesado porque tenés que pelear con los chicos porque me dicen, no es mami lo mismo que estemos haciendo acá, que estemos en la escuela, que los profesores nos enseñen. A veces es complicado porque hacen cosas que yo no hice en la secundaria o en la primaria. Entonces ahí me voy al internet o con mis hermanos, que ellos toman el tema del internet. Les pido que me ayuden, pero donde yo, más donde yo les pueda ayudar, les ayudo. Primero lo que se me cruzó es cómo estos pibes y estas pibas iban a tener contacto con la escuela. Yo tengo la suerte de ir todos los días al barrio, con lo cual me garantiza ver a algunas familias y ir y preguntar cómo están. Pero, digo, mis compañeras no, mis compañeros tampoco. Todos y todas trabajamos para que se pudiera mantener la continuidad pedagógica. No tenemos que esperar volver a una normalidad, sino más bien empezar a pensar qué cosas hay que transformar en la sociedad para que empiece a arrancar bien. Si hacemos algo colectivo, vamos a ir mejorando de a poco. He visto al otro país en nuestros hijos, mi amor. Hemos visto cómo evolucionó la comunicación. Hasta el día de hoy e incluso cómo la tecnología nos ha brindado la posibilidad de seguir educando en tiempos de pandemia. Pero, ¿ocurre esto con todas las personas? ¿Es inclusiva la tecnología con aquellos y aquellas que no pueden ver? El uso de las tecnologías digitales ha permitido a las personas con discapacidad visual un mayor y mejor acceso a la información e independencia en el manejo de los materiales y propuestas de estudio, aportando a una mejor calidad de vida. Dentro de la propuesta educativa se incorporó la materia TICS. Es una sigla que significa Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y posibilitó a los alumnos incorporar conocimiento acerca de los recursos digitales, brindando ayudas tecnológicas y aportando a los y las docentes estrategias pedagógicas. Las ayudas tecnológicas refieren al desarrollo de programas especiales para el acceso a las TICS. Las personas con baja visión que pueden trabajar con la pantalla y el mouse necesitarán configuraciones específicas, programas de ampliación y que los elementos de la pantalla estén en tamaño, color y contraste adecuados a sus posibilidades. Las personas ciegas que no pueden manejar los programas interactuando con el mouse y la pantalla van a necesitar un programa denominado Lector de Pantalla para el acceso a las distintas herramientas y recursos digitales. Para la utilización de estos recursos es necesario un tiempo de exploración y práctica y evaluar qué recurso es el más apropiado para el alumno o alumna, de acuerdo al tipo y grado en que se presente su discapacidad visual. La escuela debe promover la inclusión de TIC y al mismo tiempo garantizar a los alumnos y alumnas con discapacidad visual el acceso a los recursos digitales favoreciendo la apropiación de las TIC a través de las ayudas tecnológicas. Si un sistema educativo busca proveer una educación de calidad con equidad necesita asegurar la futura inserción social de todos los alumnos y alumnas y para eso requiere de una escuela comprensiva con carácter integrador, no etiquetador. Una educación que asuma la heterogeneidad y que utilice prácticas que respeten la diversidad en un marco de igualdad. El avance de las tecnologías digitales permite hoy el acceso a personas con discapacidad visual en diferentes ámbitos, incluso en el escolar. A partir del uso de las ayudas tecnológicas, alumnos y alumnas con discapacidad visual han podido realizar producciones en distintos formatos digitales. La integración a partir de las características de cada alumno o alumna implica un trabajo sensible y en etapas. Simuladores visuales, audiolibros, herramientas y aplicaciones para modificar el tamaño de los textos, lectoras de libros digitales, son algunas de las opciones con las que se trabaja en el ámbito escolar. Estas aplicaciones pueden usarse también en la vida cotidiana y en el ámbito profesional. Las computadoras y los celulares comunes tienen la opción de hacer muchas adaptaciones de configuración que suman accesibilidad. Los celulares vienen también con la posibilidad de activar lectores de pantalla incorporados. Y contrariamente a lo que a veces se piensa, el cine no está vedado a los niños y niñas o adolescentes con discapacidad visual. Cada vez existen más propuestas de películas con audiodescripción o videodescripción. Técnica que permite a las personas ciegas y deficientes visuales tener acceso al cine y otras manifestaciones del arte audiovisual. Fuimos a conversar con los chicos y chicas acerca de las formas de inclusión. ¿Cómo percibís lo que ocurre cuando vas al teatro o al cine? No, no sé. Escuchando. Con los ojos. Percibo lo que ocurre porque veo y escucho. Y eso. ¿Cómo crees que pueden percibirlo personas con discapacidades visuales? ¿Y por los sonidos? Por ahí escuchando. Una persona con discapacidad visual puede percibir escuchando. ¿Qué herramientas conoces que pueden darle acceso a personas con discapacidad visual? En los teléfonos algún timbre. No timbre, sino alguien que te indique los números por el celular. No conozco ninguna, pero la ayudaría a cruzar la calle y eso. Muchas no conozco, pero también he visto que también hay algunas como para escuchar mejor o para hacer los otros sentidos, como más fuertes. Y algún bastón por ahí y algún que otro sonido, como un pip o algo así, como cuando vayan a cruzar la calle o cuando vayan a apretar algún botón. Las artes interpretativas no se quedan afuera en materia de inclusión de personas con discapacidad visual. El Teatro Ciego es un tipo de espectáculo que propone vivir una experiencia sensorial abierta a todo público. Las compañías que lo realizan invitan a transitar una obra teatral en absoluta oscuridad, proponiendo que vivas la experiencia utilizando otros sentidos. Veamos qué otra información interesante puede contarnos nuestro invitado que forma parte del Teatro Ciego. Él es Facundo Bogarín. Es actor, músico y dirige algunas de las obras de teatro. Hola chicos y chicas, soy Facundo Bogarín, actor y director en el Centro Argentino de Teatro Ciego. Bienvenido Facundo y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace el Teatro Ciego en el mundo y en nuestro país? El Centro Argentino de Teatro Ciego es una compañía teatral que desarrolla todos sus espectáculos en completa oscuridad. La idea de esta es bloquear el sentido de la vista en el espectador, pero estimular el resto de los sentidos para que la persona pueda disfrutar y transitar una obra de teatro de una forma totalmente distinta, sin la necesidad de tener que verla. Teatro Ciego empieza a desarrollarse en los 90 en Córdoba con una obra que se llamaba Caramelo de Limón. Esa obra con el tiempo se deja de hacer y ahí el protagonista era Gerardo Bentatti, que decide seguir desarrollando esta técnica de teatro en la oscuridad. Y bueno, con el tiempo funda el Centro Argentino de Teatro Ciego y deciden esto, que sea un espacio que desarrolle todos sus espectáculos en completa oscuridad, teniendo una sala especial ya preparada para desarrollar y contar historias en completa oscuridad. En el mundo hay algunas experiencias completamente oscuras, pero no teatrales. Teatro Ciego es la única compañía que elige la oscuridad como una plataforma para desarrollar espectáculos artísticos en general, principalmente teatrales, pero también hay música y diversos espectáculos que se pueden desarrollar en la oscuridad. ¿Cómo se arma una obra de teatro Ciego? ¿Los actores y actrices son no videntes? Para iniciar una obra de teatro Ciego, primero hay que tener en cuenta el texto, lo que queremos contar, el guión de la obra, y después ver cómo eso se puede traducir a la oscuridad, porque no tenés escenografía, no tenés vestuario, y la gente tiene así y todo que entender lo que está sucediendo y lo que vos querés contar. Entonces ahí se empieza un trabajo de adaptación de las obras para exprimir la oscuridad y poder informar lo que estamos contando. O sea, por ejemplo, si los personajes en una escena están desayunando, ¿qué nos conviene? ¿Nos conviene que tomen mate cocido? No, probablemente nos conviene que tomen café, porque ya puede haber olor a café y estás estimulando el olfato. ¿Nos conviene que coman pan? No, por ahí mejor sería que el pan sea tostado, así puede haber olor a tostada e incluso se escucha el crrr de la tostada cuando se está comiendo. Entonces son cosas que uno empieza a tener en cuenta para desarrollar una apuesta de teatro ciego. ¿De qué formas reaccionan las personas a la experiencia? Los espectadores que vienen a teatro ciego generalmente reaccionan con sorpresa. A la hora de entrar a la sala hay mucha incertidumbre, porque se están exponiendo algo que generalmente no estamos acostumbrados a estar una obra en completa oscuridad y que no se vea ni un punto de luz, que no se vea absolutamente nada. Es como que lo desconocido pone al ser humano como en una situación de tensión. Y cuando la obra empieza a sucederse y se relajan y de repente se dan cuenta que están disfrutando de ese momento, que no están viendo nada, salen completamente sorprendidos y agradecidos. ¿De qué manera esta propuesta hace que el acceso al arte sea más inclusivo? Al trabajar en completa oscuridad, teatro ciego permite la inclusión laboral de una forma profesional de personas con ceguera, porque es el medio habitual para los ciegos. Y también la inclusión se da en actores normovisuales, en gente que ve de trabajar en un ámbito que no les es habitual. Porque también la inclusión se da de parte de los ciegos en invitar a un actor convencional, por así decirlo, a trabajar en la oscuridad. Entonces la inclusión termina dándose de ambas partes. Agradecemos mucho tu presencia y que nos hayas ayudado a clarificar estos conceptos. Magalí, ha sido un día para vivir otras experiencias. Sí, y para pensar mucho acerca de la inclusión. Comenzamos definiendo qué es la comunicación, cuáles fueron sus invenciones y sus avances. Y vimos la línea de tiempo de la comunicación humana. Hablamos de cuando decimos nos vemos en el cole y relacionamos con la experiencia de la escuela por internet y vimos parte del documental El Otro País sobre la comunidad educativa en esta etapa de pandemia. También hablamos de tecnología e inclusión y explicamos lo que es TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por último, conocimos qué aportes nos dan las ayudas tecnológicas y en la entrevista nos enteramos de qué se trata esta experiencia teatral llamada Teatro Ciego. Un recorrido completo, histórico y de experiencias acerca de la comunicación y la inclusión. No sé vos, pero yo me siento muy comunicado. Antes de irnos, les vamos a contar a los chicos y chicas qué vamos a ver la semana que viene. Hablando de recorridos, Magalí, y los chicos y las chicas que nos ven desde casa, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta por el río Paraná? ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta por el río Paraná? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!